Música Entre charcos y lodo, transitan los habitantes de la colonia Villa del Sur de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, ya que desde hace más de 20 años, la población espera que estas calles sean pavimentadas. Aunado a esto, el servicio de drenaje y alcantarillado no ha llegado a esta colonia. Música La falta de mantenimiento, tanto los canales a cielo abierto como las cunetas, afecta a los vecinos, ya que la basura y la tierra impiden que se realice su función adecuadamente, ocasionando los malos olores y, por supuesto, siendo un foco de infección para los habitantes. Música Esperemos que no solo en épocas electorales, las autoridades recorran esta colonia en busca del voto, ya que todas las personas que habitan aquí piden una respuesta a las autoridades. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Gise Girón. Música 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 Música